¡Qué peste! ¿Qué hicieron? ¿Quién se cagó en la cocina? ¡Está mal, no! ¿Quién se cagó en la cocina? ¿Eh? ¿Quién fue? Contéstenme. ¿Quién de ustedes se echó mojón en la cocina? ¿Quién de ustedes se echó mojón en la cocina? ¡Y tiene forma de helado! ¡A mí no me engañas! ¡Fuiste tú! ¿O tú? ¡Fuiste tú, perra sucia! ¡Deja de estarte cagando en la cocina! ¡Fuerca! ¡Sucia! ¡Eres esa puta mamada para cagarte y no te cagas ahí, güey! ¡Oca madre! ¡Más raro! ¡Mira! ¡Mamada! ¡Voy a tener! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Se quedó pegado! ¡Ay! ¡Pruh! 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 ¡Ay! ¿Quién es mi pechuguita? ¡Ay! ¡Mi pechuguita mía! ¡Ay! ¡Mi choricita! ¡Ay! ¿Quién es la conchinchida de tu mamá? ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Sonrisa! ¡Ey! ¡Amanece! ¡Pruh! 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 ¡Aso Jesucrista! ¡Ay! ¡Dame un besito! ¡Pruh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame un besito! ¡Pamito! ¡Piquito!